muy buenas aquí que inmersamos bandos bueno hacía tiempo que no nos veíamos las caras qué tal cómo cómo va eso bien verdad muy bien pues bueno os voy a contar una cosita siempre siempre que hago los unboxings los hago igual no sé cómo me lo mando bueno pues estamos aquí en el unboxing de la takimura tan mi cura tan no sé cómo coño se llama bueno que mi silla ya no veis mi pobre silla ya está un poquito vieja y ya ya toca renovarla un poquitín entonces vamos a hacer un unboxing y también os quería explicar ya que estoy el por qué me ausente casi un mes entero y ahora estoy subiendo 800 vídeos cada semana os explico más que nada es que cogí un trabajo de comercial y estuve muchas horas estaba salía a las 5 de la mañana llegaba a las 10 de la noche a casa y bueno entre que cenaba y no cenaba pues se me hacía muy tarde y los fines de semana me apetecía salir no me apetecía ponerme a jugar entonces pues no así que bueno yo estoy listo aquí para para darle duro aquí al tema así que vamos a hacer un unboxing de esta bestia que pesa casi 25 kilos así que vamos para allá hasta ahora bueno 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 pues hemos acabado ya por fin después de casi una hora y media bueno me ha costado lo que me no sé si los podéis ver a ver si la previó esto es todo esto es de aquí y los demás para allá tenía que hacer fuerza para que la silla bajada y poder encajarnos bien no 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 podía no me dejaba la silla más que nada porque tenía que presionar ay dios mío qué cansancio pues nada como veis la silla es de aquí es el color negro es enorme 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 tiene con él con el cojín cervical para ponerlo justo en esta parte de aquí arriba no creo que lo ponga porque más que nada me molesta a mí soy demasiado bajito para él entonces me parece que lo voy a acabar quitando que es lo que lo que yo creo que voy a hacer pero como ya veis la silla mira mira de dónde estoy yo yo mido yo mido metros 75 aproximadamente 73 75 y si la silla me llega casi a la altura de la cabeza por lo tanto la silla 100 metros 70 y poco 70 un poquito un poquito menos de 60 y pesa casi 25 milagros chaval la puña de la silla me ha tocado subir la peso desde desde abajo desde el garaje y madre mía lo que es un lado yo me he duchado para poner bien el vídeo y para hacerlo todo bien y resulta que estoy más sudado que cuando he empezado a ducharme ay dios mío bueno chicos esto ha sido el vídeo de la boxing review la verdad es que la silla es muy muy cómoda el protector cervical protege bien para que no te hagas daño las cervicales y el protector protector este para el cuello también protege bien lo único que a mí no me acaba de no sé no me no me siento bien con él es como que es muy distinto a lo que estoy acostumbrado y no me acaba de hacer el peso no se al final si lo voy a poner o no lo voy a poner ya veremos lo bueno de esta silla básicamente es los los estos los puedes subir los puedes bajar los puedes inclinar los puedes rotar para estar con tu pc con tu consola con todo lo que sea mientras estás jugando poder ponerte más así si estás fumando pues no más allá si el ratón y el teclado los tienes más alejados bueno te bajarte lo poco si quieres que no esté a la altura de la mesa o subirte la altura que quieras esto está muy muy bien pensado de la verdad así que nada chicos esto ha sido todo de momento haré una review más adelante para acabar de decir que me parece la silla cuando ya esté muchas horas sentada y no llega la mesa y también lo que otra cosa que me gusta mucho de esta silla es el protector cervical porque siempre cuando pasas largas horas sentado en frente del pc haciendo lo que sea si es verdad que las cervicales las cervicales las cervicales y las lumbares duelen entonces pues llega un momento que a ver si esto pues así mejoramos las cosas de momento es muy cómoda ningún problema ya bien rueda bien de momento por el precio que tiene es una de las mejores sillas del mercado sinceramente y nada agradecer simplemente al hijo de nuevo un pc que es los que me han traído la silla muy rápido todo para que ayer antes de ayer perdón y yo ya la tengo en casa así que un 10 para ellos y amigos kill por la pedazo de silla que han hecho así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo dota paragon need for speed ya oscabo lo que sea sea como fuera nos vemos adiós